¡El día desafortunado de Wulfu! Era un día soleado cuando de repente se oscurece y cae un chaparrón. Wulfu tiene que darse prisa y correr a casa. Wulfu tropezó accidentalmente con una roca y cayó al barro. ¡Genial! ¿Por qué el agua se ha vuelto negra? Wulfu, no uses el grifo por ahora. Estoy arreglando la tubería de agua. Está bien. Iré a ver dibujos animados. ¿Qué le sucede a la televisión? ¿Puedes venir a jugar conmigo? ¡Sí! ¡Oh! ¡El viento arruinó el castillo de vasos de Wulfu! ¡Wulfu! ¿Qué tal si mejor dibujamos? Parece que el humor de Wulfu es muy malo hoy. ¡Losy! ¡Losy! ¡Lo lamento! ¡Niños! ¡Niños! ¿Pero qué sucede? Estaba enfadado y accidentalmente lastimé a Losy. ¿Por qué estás tan enfadado? ¡Wolfo le cuenta a su padre su mala experiencia en el día! ¡Oh! ¡Todos tenemos un día de mala suerte alguna vez, hijo! ¡Vaya, qué mala suerte! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo tanta mala suerte como tú! ¡Es normal tener mala suerte a veces! ¡No se enfaden, chicos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!